Hola a todos, después de haber disfrutado del fútbol pasaremos a otro tema que nos deja de orgullo tanto a los argentinos como a los uruguayos. Costumbres que nos unen. De eso hablaremos hoy, el tango. El tango es una danza de pareja enlazada estrechamente surgida a partir de la fusión de danzas y ritmos afroerrioplatenses, gauchos, latinoamericanos y europeos. Es un baile característico de la región del Río de la Plata y su zona de influencia, principalmente de las ciudades de Buenos Aires y Montevideo, capitales respectivamente, que se extendió el mundo. Se caracteriza por el abrazo estrecho de la pareja, la caminata tanguera, el corte y la quebrada, y la improvisación. Veamos ahora cómo se baila y suscríbanse al canal Reflexiones Río Platenses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!